Hola compañeros, muy buenos días aquí en Radio Nacional de Colombia, a los oyentes y los televidentes del canal institucional. Cuando hablamos de la recuperación del río Magdalena, tenemos que referirnos a ese trabajo que vienen adelantando muchas personas para darle salud al río Magdalena. Néstor Caro Ospino, ingeniero ambiental, que está preocupado por la salud del río. ¿Cuál es esa preocupación y cómo se encuentra la salud del río en este momento aquí en el Banco Magdalena? Gracias por la oportunidad. Podemos decir que la salud del río Magdalena hoy está en UCI. Desafortunadamente hoy el gobierno nacional son muy pocos los aportes que nos ha hecho para la recuperación de la cuenca baja del río Magdalena. Tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de falta de peces en el río. No hay peces ya y hoy en día se nos están muriendo nuestros pescadores de hambre. En Radio Nacional nos interesa conocer un poco más qué se está haciendo, cómo se atiende este tema que preocupa a usted y a muchos pescadores que derivan sustento de este gran afluente. Pues con un grupo de compañeros estamos liderando unos proyectos de tipo socioeconómico y ambiental. Esperemos que den resultado. Estamos apuntándole a la recuperación hidráulica y de seguridad alimentaria del río Magdalena. No solamente del río Magdalena porque es que el río Magdalena nos está alimentando tres cuerpos de aguas importantes que hacen parte de nuestro municipio. Como es el caño de Inacica, como es la ciénaga de Zapatosa, como es ciénaga de Chiyoa y ciénaga de Palomeque. Esos tres cuerpos importantes pero desafortunadamente hoy no hay que pescar en ellos. Entonces le estamos apuntando a eso. Y con unos ejes importantes como la educación ambiental, como la reforestación, como la siembra de alevino. Y la recuperación hidráulica porque hoy en día se están sedimentando y los pescadores no tienen ni cómo salir ni cómo entrar a estos cuerpos de agua que son tan importantes. Finalmente en la ruta del pescador nos hemos dado cuenta de eso. Están muy preocupados. Los pescadores dicen nos vamos a quedar sin río, nos vamos a quedar sin sustento. ¿Qué hacer? Hacer. Decir al gobierno nacional que ponga sus ojos en nosotros. Que nosotros también hacemos parte de este importante cuerpo de agua. Nosotros somos uno de los municipios más importantes del cuerpo del río Magdalena. Entonces decirle al gobierno nacional que mire con buenos ojos a este municipio. Hombre, aquí somos aproximadamente unos 12 mil pescadores que hoy ponen el grito al gobierno nacional que los ayude. Don Néstor, muchas gracias. Desde aquí, desde la tierra del maestro José Barros. Yo soy Wilson Bonilla en la ruta del pescador del campo en la radio de Radio Nacional de Colombia. Un feliz día.